Lo que te trajo hasta aquí no es lo que te llevará hasta allá. Esta es una frase del autor Marshall Goldsmith, publicada en su libro de 2008. Allí está implícito el concepto fundamental de innovación. Ahora, cuando hablamos de innovación en nuestras organizaciones, ¿de qué hablamos? Podrían ser nuevos productos, nuevos canales, nuevas alianzas estratégicas, o quizás hacer las cosas que hacíamos antes, pero de distinta forma, más rápido o quizás a menor costo. Pero entonces, ¿en nuestras organizaciones existe la innovación o está reducida a una oficina, a un área o a los que lanzan nuevos negocios? Para que ella permee en toda la organización, debe estar contemplada de forma estratégica. Cuando hablamos de estrategia, hablamos de construir un futuro compartido. Y cuando la innovación se junta con la estrategia, hablamos de innovar estratégicamente. ¿En sus organizaciones lo están logrando actualmente? Y entonces, ¿están gestionando la innovación estratégicamente? Hoy me gustaría comentarles un modelo creado por el profesor Villay Govindarjan, de la Escuela de Negocios de Harvard. Este modelo es muy simple. Implica imaginarse tres cajas, en las cuales vamos a ir colocando nuestras definiciones estratégicas. Cada una tiene un significado distinto, pero tenemos que asegurarnos de que en las tres haya por lo menos alguna definición estratégica de nuestra organización. En la primera caja, está la imperiosa necesidad de gestionar eficientemente el presente. Cuando hablamos de gestionar, hablamos de sistematizar la ejecución, alineando a las personas para hacer que las cosas pasen. Esto es vital para la viabilidad en el corto plazo de la organización. Implica la máxima eficiencia operativa posible y una mejora continua de los procesos. Todo esto para lograr la tan ansiada competitividad en el corto plazo. Esta tarea también implica hacer un análisis exhaustivo de todos los procesos de la organización y buscar cuáles son los verdaderamente relevantes para encarar el diente en ellos. En definitiva, esta caja implica la base sólida para todas las innovaciones futuras que vengan. ¿Por qué? Porque más allá de todas las ideas de futuro que tengamos para nuestra organización, todos los recursos para poder solventarlas provendrán de nuestro negocio actual. La segunda caja implica olvidar selectivamente el pasado. ¿Qué quiso decir Villegó Ben-Daraján con esta frase? Olvidar selectivamente el pasado no implica un rechazo indiscriminado de toda nuestra historia. Sí supone un análisis crítico de aquellas cosas que ya no son relevantes. Implica desafiar el status quo, detener las inercias, ponerse a pensar realmente cuáles de las cosas que estoy haciendo ahora en mi organización aportan valor. Necesitamos cuestionar nuestras suposiciones, tener máxima flexibilidad y adaptabilidad para abrazar esas nuevas formas de pensar. Y para esto me gustaría comentarles un ejemplo personal que me tocó vivir hace algunos años. Yo trabajaba en una organización que comercializaba franquicias vinculadas a productos de higiene en toda Latinoamérica. Desde acá, en Uruguay, se fabricaban todas las fragancias que luego se comercializaban en todas las franquicias de la organización. En aquellos momentos, más de 50. Era muy común que cada una de las franquicias solicitara alguna fragancia particular, especial, que fuera del agrado de las personas locales de cada una de las regiones. Entonces, esta organización para satisfacer a esos clientes iba creando diferentes fragancias para poder cumplir con los requerimientos. ¿Qué fue lo que pasó? Esto, por más que satisfacía a los clientes, al mismo tiempo erosionaba la base del negocio. La estandarización. No nos olvidemos que esta compañía comercializaba franquicias. Por lo tanto, era muy necesario tener la menor cantidad de productos posibles. Y fue una decisión muy difícil la que se tomó en ese momento. Se decidió descontinuar con todas las fragancias locales que existieran. Esto supuso que las franquicias, que habían desarrollado aromas especiales para algunos de sus clientes, le tuvieran que decir que no iban a contar más con ellos. Lógicamente, se perdieron clientes, hubo reclamos, pero a la larga, con el diario del lunes, hoy podemos saber que esa decisión fue la que estableció la base para la solidez financiera de esta compañía, que hoy le permite tener más de 95 franquicias en toda América. En la tercera caja encontramos crear innovadoramente el futuro. Es la esencia de la innovación estratégica, crear el futuro. Para ello, las empresas deben buscar activamente tecnologías emergentes, modelos de negocios disruptivos, o estrategias muy, pero muy diferenciadas, para poder destacarse en un mercado altamente competitivo como el actual. Y para lograr esto, precisamos actitud positiva, porque las cosas pasan dos veces, primero en la mente y luego en la realidad. Y para ello entonces precisamos imaginar ese futuro deseado, visitarlo, ir en nuestra mente hasta allí, para luego venir al presente y ver la forma de construirlo. Ahora, tenemos que estar abiertos a la experimentación y tener una alta tolerancia al riesgo. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de innovación es inevitable pensar en que se van a cometer errores. Tener una organización que no tolera los errores es una organización que no va a poder innovar. Por ello es fundamental construir una cultura basada en esta tolerancia al error. Una cultura basada en la innovación supone una cultura abierta a la experimentación y a tolerar posibles errores. Las organizaciones más exitosas que conozco logran conjugar a la perfección las tres cajas en sus definiciones estratégicas. Siempre tienen elementos para gestionar eficientemente el presente, otros para olvidar selectivamente el pasado y por último elementos para crear innovadoramente el futuro. Este delicado equilibrio les genera una tranquilidad de poder estar enfocándose en el presente sin perder de vista de que están generando un nuevo futuro. De esta forma, estas organizaciones no solo logran sobrevivir en este ambiente tan competitivo, sino también prosperar y al mismo tiempo liderar la vanguardia de la innovación hacia un futuro mejor. Y ahora para cerrar me gustaría comentarles un poco la combinación entre estas tres cajas. Combinarlas implica un delicado equilibrio entre los distintos conceptos. ¿Por qué? Porque innegablemente en todas las organizaciones existe alguna resistencia al cambio y sobre todo competencia por los recursos. Ahora, créanme que logrando este equilibrio dentro de lo que es la estrategia, se van a lograr múltiples beneficios.